La lámina de zinc sonaba con la lluvia y mi abuela lloraba junto al vaso y las flores, las matas de violeta y las de tercio pelo se habrían marchitado porque olvidó regarlas y sin embargo ahora cobraban nueva vida ante esta lluvia en mayo, lluvia desesperada Esa lluvia sorprende los huecos de las tejas y cae una gotera sobre un sillón de mimbre, el trono de mi abuelo que pasó a ser retrato Mi abuela corre al patio con sus pasitos cortos y de la tendelera quita un pañuelo blanco y vuelve junto al vaso Las flores y el retrato y siempre ha ocurrido pero algo hay siempre nuevo aunque mi abuela llore y siempre llueve en mayo Esa lluvia y siempre llueve en mayo El tramo del centro de la lluvia y siempre llueve en mayo Gracias.